Hoy estamos celebrando el primer intercongresual del sindicato LAB y hoy lo que vamos a ver un poco es cuál es la estrategia que tiene que seguir el sindicato ante esta situación de crisis que estamos viviendo. Vamos a analizar cuáles son nuestras prioridades principales pero también queremos hablar de cuál tiene que ser la estrategia de confrontación que tiene que llevar el sindicato, cuál es la estrategia sociosindical que tenemos que desarrollar y también como no queremos hablar de la política de alianzas. Estamos viendo y somos muy conscientes de que vienen tiempos muy difíciles para la clase trabajadora pero al mismo tiempo queremos remarcar que es un tiempo de oportunidades, tiempo de oportunidades porque cada vez es más evidente que este sistema no se sostiene ni socialmente ni ecológicamente y cada vez hay más gente que está dispuesta a luchar a favor de otro modelo económico y social, a favor de otro modelo económico y social que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro y esa es la transición que tenemos que hacer, una transición ecosocialista y feminista y por eso estamos en la calle, ya son varias las luchas que están en marcha y en un futuro estamos convencidas de que serán más las y los trabajadores que se unan a esa lucha porque vamos a tener que obligar al binomio patronal e instituciones a que lleguen a esos acuerdos que necesita la clase trabajadora.